Oh, 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 oh Sé que viene la tarde con sus sombras Porque la claridad de la mañana Ha alejado sus gritos a otra parte Ha alejado sus gritos a otra parte Silencio, sombra, es grito que se apaga Sin dejar huella alguna la ceniza De los trinos del aire entre las ramas Y yo al fin con mi cama solas quedo Esperando algún cambio al nuevo albar Del curso de mi muerte a la que he visto Como río de gracia solitaria Solo puedo mi Dios dormir un poco En esta humilde voz de mis palabras Seré al despertar grito de un amor Que no sé dónde empieza y dónde acaba Sé que viene la tarde con sus sombras Porque la claridad de la mañana Ha alejado sus gritos a otra parte Ha alejado sus gritos a otra parte Ha alejado sus gritos a otra parte Y yo al fin con sus sombras Y yo al fin con sus sombras Seré al despertar grito de un amor Que no sé dónde empieza Que no sé dónde va Que lo siento Y yo al fin con sus sheets 變成 mal Gracias.